Bueno, efectivamente, aquí estamos en Santi Espíritus y me acompaña Giovanni Torre. Ha sido noticia en las últimas horas porque esta incorporación a Pinar del Río, y más allá de la forma en la que puedas estar, creo que desde el punto de vista anímico va a ser una ayuda. ¿Lo sabías desde que decidiste jugar con el equipo? Sí, yo sé que siempre hemos tenido buenas batallas hoy con todo este colectivo aquí de muchachos y de entrenadores. Hemos sido una familia durante muchos años y siempre, siempre es bueno volver a pelear juntos. Siempre es bueno. ¿Te fue bien allá en España? Háblanos un poquito sobre esa experiencia. Después de haber sido primer equipo o primer pitcher en Cuba, llegar a una liga como esa, me imagino que fuiste la estrella. Sí, estaba bien visto allí en la liga aquella de España y me fue bastante bien. No es tampoco tan fácil como muchos piensan. Hay peloteros confirmados con organizaciones de grandes ligas y tienen condiciones. Hay muchos jóvenes que tienen condiciones. Están trabajando con mucha información, con muchos implementos deportivos prestos para fortalecer el swing, en el lanzamiento de los pitchers. Y es una liga que tiene, que está adquiriendo nivel. Hay muchos atletas venezolanos, cubanos, dominicanos que le aportan nivel a la liga. Y sí, la liga va adquiriendo y no es tan fácil como muchos piensan. Llegaste y prácticamente te encaramaste en la lomita. Háblanos un poquito, prácticamente no tenías preparación ninguna antes de la salida. No, yo allá sí estaba entrenando desde finales de diciembre. La liga ya terminó en noviembre y me tomé un descanso. Ya estaba cogiendo librita y entonces me fallé a entrenar otra vez. Y estaba trabajando muy bien el físico. La parte física la estaba trabajando muy bien y lanzando. Ahora calentando el brazo y eso. Ahora sí, hace rato, desde noviembre no me subo en la lomita. La próxima temporada estarás jugando en España. Y si es posible, regresarías a jugar con Pinar o fue algo coyuntural. Sí, yo estoy ahora, estoy un tiempo allá, ¿no? Que estamos, mi esposa está con la beca. Ya yo es hora de que me vaya hiriendo de los terrenos, como he dicho en otras entrevistas. Y entonces estoy allá con ella y mi niña. Y entonces voy, juego allá y si estás jugando la liga aquí, si me lo permiten. Con mucho gusto veré otra vez a Pinar del Río. Bueno, me iré retirando así de esta forma. Me iré yendo de los terrenos para irme. Mientras me voy preparando como entrenador, que es la función que ya se va acercando. Bueno, éxito y bienvenido. Bueno, gracias y gracias por todo.